Sí, nos reportan una volcadura inicialmente por parte del C4, donde arriba en las unidades nos refieren que hay dos personas lesionadas, al llegar al lugar pues encontramos a bomberos ya realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar, acercándonos al paciente, pues efectivamente es un paciente de complexión obesa, aproximadamente 45 años de edad, en el cual por lo que nos refiere la familiar, esta persona sufre un infarto fulminante directamente en el vehículo por el cual hace que el paciente voltee su carro, se voltea, nosotros iniciamos con un procedimiento técnico completamente para tratar de salvarle la vida a la persona, iniciamos maniobras de RCP, manejamos la vía aérea avanzada, empezamos a darle un tratamiento con medicamentos para tratar de que exista una evolución favorable, trabajamos bastante tiempo en el lugar con él, pero desafortunadamente no pudimos ya hacer más por él para salvarle la vida, por lo cual decidimos parar las maniobras y haciéndose cargo lo que viene siendo la seguridad pública. Parece que no sé si es su mamá, parece que es su esposa, no sé la verdad, su familiar directo y ella fue la que nos refiere que pues que se venía sintiendo mal, sufre un infarto directamente entre el vehículo y es cuando pierden el control del vehículo. Se le revisó únicamente ahorita pues la crisis nerviosa, incluso se le ofreció el traslado al servicio médico, ya que pues por las condiciones que se presenta, no es importante que sea valorada, pero rehúsa totalmente al traslado pues ya que puede esperar con su familiar. Gracias. 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 Gracias.